Alves que está enseñado ya a lidiar con muchísima prensa, con muchísimos hinchas, porque aquí en Barcelona claramente siempre estaba sellado de todos. Ahí en Barranquilla también ha encontrado y ha revolucionado muchísima prensa, hinchas que acudieron al aeropuerto a recibirlo, a demostrarle su cariño, ha causado mucha expectativa y esperemos que también por supuesto le vaya muy bien. Pero ya tenemos aquí un invitado, lo habíamos anunciado, al señor Javier Salén, principal de las formativas del Barcelona, que como siempre a principio de año nos trae novedades a lo que se viene de cara al 2018. Le damos la bienvenida, ¿cómo le va Javier? Y muchísimas gracias, como siempre, usted tan amable de visitar aquí Hinchas Amarillo y Vito TV. Julio, muchas gracias a ustedes. Como siempre lo digo, somos muy gratos con la gente de Vito TV, de Hinchas Amarillo, que siempre están respaldándonos en lo que hacemos en las formativas de Barcelona. Y sin ese apoyo fuera muy difícil también seguir adelante en esta ruta labor y agradecemos siempre el apoyo constante que recibimos de parte de ustedes. Bueno, antes de empezar, y como lo mencionaba, de lo que se viene en el 2018, que todavía estamos prácticamente en pañales, preguntarle un balance, Javier, de lo que fue el 2017, un año donde el Barcelona llegó a la final de las reservas, que estuvo con toreros también participando, y que dio mucho que hablar también, más que todo, en categorías inferiores, ¿no? Usted como principal y como directivo de las formativas de Barcelona, ¿cuál es su balance, cuál es su análisis del 2017? Bueno, el balance yo lo veo positivo, si tomamos en cuenta que Toreros participó en dos categorías, que fue la principal, el torneo de ascenso y la sub-17, lamentablemente por la falta de conocimiento previo de cuándo arrancaba el torneo provincial, como fue público, aquí lo conversamos el año pasado, el momento que arranca el torneo provincial, estábamos disputando la primera etapa del torneo de reservas, arrancamos el campeonato no con un equipo completo, lo que nos costó en el campeonato de ascenso, pero en el sub-17 conseguimos el título nacional, es el primer título nacional del club, estos chicos realmente dieron la vida por conseguir ese título y fue muy bueno lo que hicieron, arrasando en casi todas las canchas, en la cabeza del cuerpo técnico teníamos a Juanito Madruñero, que hizo una gran labor con estos chicos, me parece que fueron uno o dos partidos los que se perdió durante todo el año y el resto del año fue una campaña realmente exitosa, y así mismo las reservas con Pablo Troviani a la cabeza de la dirección técnica del equipo, hizo una muy buena campaña también, ganando la segunda etapa, llegando a la final con Independiente, donde lamentablemente nos quedamos con el vicecampeonato, no logramos el campeonato, pero como digo siempre, en estos torneos de formación de jugadores, más que el resultado final del campeonato, lo importante es que estos chicos se vayan formando para poder luego llegar al primer equipo, que es lo que queremos que Barcelona se convierta en un equipo formador de jugadores y no sea ya un equipo comprador de jugadores. Este año debutaron cerca de 8 o 9 jugadores que habían sido parte de las formativas de Barcelona el año anterior. Entre toreros y reservas que estuvieron, ¿no? Entre toreros, claro, el año anterior no hubo reservas, en el 2016 no hubo reservas, sino sub-19. Sub-19, exacto. Pero efectivamente entre toreros y sub-19 estuvieron cerca de 9 jugadores que debutaron de muy buena forma este año, y esperamos que se consoliden en el 2018 y que podamos sacar muchos más jugadores para que lleguen al equipo principal, que es el objetivo de cualquier proceso de formación. Y que algunos ya inclusive están dentro de los planes y ya eran armados justamente para el primer equipo de este año. Pero enfocándonos un poco en toreros, en el 2016 el equipo fue campeón de Azo Guayas, me parece, ¿no? Azo Guayas, efectivamente, campeones provinciales, y en el 2017 no encontraron ciertamente lo que querían. Y ahora en el 2018, ¿qué se viene para toreros? ¿Cómo están armando el plan? Más allá de, como usted lo mencionaba, en cuanto al armamento del campeonato, a inicio de temporada siempre es un poco más tedioso, ¿no? Sí, así es. Vale recalcar que, como tú bien lo mencionas, en el inicio del campeonato de ascenso de segunda, este año no tuvimos un arranque como esperábamos. Efectivamente era por el tema que te comentaba de que estábamos peleando ya el torneo de reservas. Pues no, este año, como el año pasado, la base del equipo va a ser justamente esta selección entre los mejores jugadores de la reserva con los mejores jugadores que tuvimos en toreros el año pasado. Son jugadores que todos forman parte del proceso de Barcelona y del proceso de ascenso también, que este año le vamos a dar mucha más prioridad dentro del equipo. Queremos tener a un toreros en la primera vez en el 2019. Estamos ya en la pretemporada, arrancamos esta semana, la semana pasada, perdón, arrancamos ya la pretemporada y esperamos tener a punto a todos los jugadores para poder dar el arranque del torneo provincial ya con una base de jugadores importantes. ¿Para cuándo más o menos está programado o todavía ustedes están en el INBO y no tienen una fecha ya estipulada para el inicio del torneo? Bueno, en el inicio del torneo dependemos mucho de las programaciones de Azuguayas, ¿no? Nosotros hicimos en algún momento una gestión a través de Inmobiliar para que nos faciliten canchas sintéticas en el Parque Samanes para poder no depender de las lluvias en el torneo... Por el invierno, ¿no? Por el invierno, así es. Se hizo la gestión, se llegó a un consenso con la gente de Azuguayas, no sé realmente en qué habrá terminado esas negociaciones, pero como todos los años estamos a la espera que sea Azuguayas el que indique cuándo arrancará el torneo. Esperemos que no sea muy tarde para que nos dé tiempo, obviamente, dentro del torneo, de poder planificar con el tiempo respectivo. ¿Será para febrero, marzo, más o menos? Bueno, fuera ideal. Nunca desde los 10 años que estoy yo en la dirigencia deportiva, en torneos de ascenso, no me acuerdo algún año que haya arrancado el torneo en febrero, marzo, por lo general, en abril, mayo, o como el año pasado, me parece que fue junio cuando arrancó el torneo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Es demasiado tiempo y muy corto el tiempo cuando empieza el zonal, entonces no te da la planificación. Porque ahí empieza a ajustarse el calendario, ¿no? Usted mencionaba una palabra que es bastante clave, prioridad para Torero Fútbol Club, que el otro año, el 2019, ustedes esperan verlo ya en primera vez. Pero esta prioridad incluye de una planificación distinta, seguramente, ¿no? En cuanto al cuerpo técnico, ya tienen ustedes pensado, ¿va a mantenerse el cuerpo técnico anterior o van a hacer cambios ahí en la formativa de Barcelona? Porque está el técnico de reservas, de sub-17, de toreros a propósito. ¿Cómo está esa variación? Sí, bueno, nosotros tenemos ya el técnico definido para este año, el técnico va a ser Pablo Troviani, quien manejó... Estuvo en la final, ¿no? Estuvo en la final de las reservas. Estuvo en la final de las reservas, manejó el equipo de una manera espectacular, tiene una muy buena relación con los chicos, es un técnico muy profesional, tiene un equipo, un cuerpo técnico también de primera, con Juan Carlos Caballeros, el profesor Burgos. Entonces, esperamos un resultado realmente alentador este año para poder tener a toreros el próximo año en primera vez. Y como digo, ya está Pablo trabajando con una base general de chicos entre reservas y toreros, para que él pueda sacar obviamente la selección de jugadores... ¿Cuántos jugadores aproximadamente van a tener en toreros? Bueno, normalmente tenemos una selección de unos 23 jugadores, pero es muy dinámico, pues no, porque tú sabes que así como los jugadores están prestos para el llamado de Almada en el momento que los requiera, el primer equipo puede requerir algún jugador de toreros, y así mismo nosotros podemos también solicitar jugadores de reservas o de alguna sub-18 o sub-19, dependiendo del torneo que se esté jugando. Entonces, es una amplia gama de jugadores en la cual nosotros podemos solicitar chicos para que refuercen el equipo nuestro y a la vez, como es el objeto principal del club, ceder nuestros jugadores para el equipo principal. ¿Y a las reservas quién va a ir de técnico? En las reservas, el técnico va a ser Juan Carlos Caballero, que es el que está en la dupla resistente técnico de Pablo Troviani, la idea es, dentro de reservas y toreros, armar una base complementaria de jugadores en la que obviamente se puedan utilizar los chicos que se requieran en cada uno de los cotejos, con una base obviamente de selección principal, que es la que se manejaría en toreros. Se ha hablado del hijo del poeta, hijo de Rubén Darinsú, entiendo que va a toreros. Bueno, este año se ha aprobado en la federación un extranjero en segunda categoría por equipo. Va a ser el hijo del poeta, por ahí se filtró la información. ¿Usted, como voz autorizada, de repente nos puede confirmar o negar definitivamente? Bueno, todavía mientras no estén detallados, todo definidos, hay varios nombres en carpeta, sería muy bueno contar con él. Obviamente es una persona que conoce al equipo, conoce el medio, la hinchada puede estar, o podría estar muy identificada con él, por lo que su padre también fue en Barcelona, es un jugador espectacular. Entrenador también, ¿no? Espectacular, el poeta. Así es, no, pero el chico también es un jugador de primera. ¿Usted va a tener la oportunidad de ver algo? Por supuesto, es un jugador que le tiene una pegada espectacular a la pelota. Como digo, no está definido el nombre aún, estamos analizándolo, pero obviamente contar con un jugador como él, cualquier equipo lo quisiera. Es un media punta, un jugador de ataque. 22 o 23 años me parece que tiene. 23 años, y es un jugador, como digo, ya ha vivido cerca de 10 años en el país, conoce el medio también, fácilmente adaptable. Y la idea también de traer cualquier extranjero para que forme parte de Toreros, siempre es con el objetivo de que en un momento pueda llegar también al primer equipo. Pueda ser utilizado por... Sí, es. Entonces, se traerían extranjeros a un costo muy conveniente, porque no estamos trayendo superestrellas, sino más bien jugadores con hambre y con ganas de llegar y de ser alguien, ¿no? Al primer equipo y de también llegar a Europa en algún momento o salir a otros medios, ¿no? Entonces, el nombre aún no te lo pudiera concretar. O sea que no está confirmado lo de Suba, porque ya por ahí yo sí he escuchado, e inclusive me parece que se lo escuché al Beto Alfaro Moreno, que en Nueva York algo se refirió porque le preguntaron, y él justamente mencionaba eso, ¿no? Igual hay que esperar a que ustedes, como principales, lo confirmen. Hay un torneo, un mundialito de clubes, que se disputará en China. Barcelona está invitado, ¿no? Así es. ¿Cómo está eso? Entiendo que va a viajar una delegación. ¿Quiénes van a viajar? ¿Quién va a ser el entrenador que va a viajar? ¿Cómo está esa situación, Javier? Bueno, como digo, dependiendo del inicio del arranque del torneo de Aso Guayas, el torneo en China arranca en abril, entre finales de marzo, comienzos de abril. Pero ya han aceptado ustedes la invitación, ¿o todavía no? Así es. ¿Y lo aceptaron? Así es. Estamos a la espera del inicio del torneo. En abril se firmó el... Es un torneo sub-19, ¿no? Un torneo sub-19. Y esperamos... Es un mundial en el cual es una pre... Es como una especie de eliminatoria a la clasificación inicial. Entonces, se juegan varias rondas y en septiembre ya los 32 equipos clasificados... Un repechaje. Es como una eliminatoria, un mundial en la cual llegan los 32 mejores a disputar ya la fase final del mundial, que es la que arrancaría más o menos entre septiembre y octubre, que es lo que está... Es lo que está... Eh... Estipulado, ¿no? Muy interesante. Y ya tienen... Viajará que Pablo Trovian, ¿y cómo está eso? Los chicos de Toreros, porque seguramente les celebrará una experiencia espectacular, ¿no? No, sí, sí. Es un mundial donde van los mejores equipos... Del mundo, seguramente. Del mundo es un honor, obviamente, que se haya tomado en cuenta Barcelona para este torneo. La idea es justamente que vaya Pablo con la selección de los mejores chicos sub-19, pero dependerá mucho también cómo estará la planificación de Toreros y del arranque del torneo provincial, ¿no? Como te decía antes, siempre los torneos esperan que pase la época de invierno, por lo general empiezan en mayo, a día de hoy es mayo, por lo que creo que no habría ningún inconveniente en el que Juan Carlos y Pablo puedan viajar con la delegación de chicos para... ¿Cuál es la fecha exacta? La fecha exacta no te la puedo decir, pero arranca a finales de marzo, comienzos de abril. Espectacular. El año pasado, el Barcelona presentó una casa formativa, presentaron ya finalmente un mini predio ahí en Los Amanes que le entregó el gobierno para la formativa de Barcelona. Este año, ¿qué proyectos tienen ustedes con el Beto, que trabajan ahí bastante de cara a lo que será ya el 2018? Bueno, se están haciendo algunos análisis de suelo para aumentar dos canchas más en el predio de Samanes. A cualquier hora que ustedes vayan, en cualquier día de la semana, van a ver el movimiento que tiene ese complejo impresionante. El trabajo realmente que viene haciendo el Beto hace ya casi 15 años en el tema de academias y de formación de chicos, es impresionante cómo él le da la misma atención a las categorías de cuatro años como se las da el equipo principal. Entonces, ese trabajo duro del día a día que viene realizando se ve cosechado justamente en la cantidad de alumnos que tienen las academias y en la necesidad, obviamente, de ampliar el complejo. Hay algunos sponsors interesados en que el complejo lleve su nombre. Entonces, con esos auspicios esperamos poder ampliar el complejo a dos canchas más que nos sirvan, obviamente, también como la cancha sintética para esta época de invierno donde los jugadores, incluso de primera, puedan ir a hacer los trabajos técnicos y tácticos allá sin que sufra el césped natural que tiene el Estadio Monumental. Esperamos también, incluso, como toreros este año, poder jugar en el Estadio Monumental. Esos preliminares a un partido de Barcelona, puede ser, ¿no? A un preliminar a los partidos de Barcelona o ya sea el día anterior, dependiendo cómo se llegue con el cuerpo técnico también, porque obviamente es importante que para que el equipo principal juegue necesita que la cancha esté en perfecto estado. Entonces, sería buenísimo contar también con el apoyo de ustedes en la transmisión de los partidos de toreros de este año. Sí, seguramente. Ahí estaremos como siempre. Algo que se me quedaba, ¿ustedes tienen alguna contabilidad de los jóvenes, del semillero que tiene el Barcelona dentro de su formativa? ¿Cómo está allí? ¿Ustedes saben cuántos niños, prácticamente, y jóvenes algunos, están formándose en Barcelona Sporting Club? ¿Tienen esa contabilidad? Bueno, dentro de las academias, en general, tú sabes que hay los equipos de formativas y los equipos de las academias. Pues no, las formativas se pueden llamar, son las selecciones que participan en los torneos nacionales. Esas selecciones son las que este año jugaron la sub-12, sub-14. Que les fue muy bien a algunos, ¿no? Sub-16, sub-18, así es. La 14 estuvo también hasta la última fecha jugando, disputando el torneo nacional. De hecho, ese mismo día disputamos tres finales, que fue la de Reserva, la sub-16 y la de Toreros, pues, ¿no? La sub-12 también tuvo una gran campaña. El próximo año se viene una sub-12 con muy buena calidad también de jugadores, unos chicos espectaculares. Entonces, si tomamos en cuenta solamente las selecciones, tenemos un promedio de 30 jugadores por cada una de las selecciones. Pero a nivel de academias, a nivel nacional, son más de 4.000 chicos los que tenemos inscritos en las academias de Barcelona y Barcelona es un equipo común, un equipo popular, tiene las puertas abiertas para todo el que quiera entrenar dentro de las academias de Barcelona. Entonces, no discriminamos a nadie que quiera formar parte de las academias, que quiera participar también en los interbarriales. Metemos cerca de más de 500 equipos distintos, dentro de las academias del Barcelona. Dentro de todas las academias y todos los chicos que forman parte de las academias pueden jugar o forman parte de los torneos que se inscriben. Lo penúltimo, ¿qué pasó el año pasado en esa final de reservas? Que la gente se lo sedó mucho, que el equipo venía muy bien, como lo mencionábamos, un gran trabajo de Pablo Treviani, pero que al final esa dolorosa caída ya en San Golquín, no sé si usted estuvo en el partido allá, significó que el equipo no pueda conseguir el título. Acá se consiguió una victoria, pero que no alcanzó. ¿Qué pasó allí? ¿Qué le dijo Treviani? ¿Por qué el equipo sufrió tanto para poder conseguir en este caso acá una victoria que no le alcanzó? ¿Qué pasó allí? Bueno, no tuve la oportunidad de acompañar al equipo en esa final, la pude ver a través de la transmisión de ustedes, como siempre de primera. Lamentablemente siempre son excusas las que uno puede poner después de un partido, no fue bien en ese partido de ida. El segundo tiempo sobre todo. Así es, jugamos contra un gran rival como es Independiente, todo el mundo sabe también el trabajo que vienen haciendo ellos siempre en formativa, estuvimos un par de expulsados también que no nos ayudaron en mantener al menos un buen resultado para esperar la vuelta. Algo de ilusión nos dio los primeros minutos en el partido de vuelta. Ese 2 a 0 en el primer tiempo. Algo nos hizo soñar, pero bueno, como digo, nos jugábamos frente a un gran rival que también tiene muy en cuenta y como prioridad su formación de jugadores, de hecho, dentro de su equipo titular tienen 2 o 3 jugadores que vienen de las academias Alfaro Moreno que obviamente hemos tenido siempre una muy buena relación con Independiente en ese sentido porque tenemos la misma filosofía de ir formando. De ir formar chicos y formar jugadores y se perdió, pero se perdió con un gran rival y un equipo que viene haciendo las cosas también muy bien, al igual que tratamos siempre de manejarla desde que estábamos en las academias Alfaro Moreno y ahora en Barcelona. Pero sirve ese antecedente, aunque negativo, claro está, para que este año ustedes ya corrijan esos errores, hablando más esencialmente del cuerpo técnico de cara a lo que se viene que ojalá también los resultados sean aún mejores del año pasado. Ya para ir finalizando, usted como barcelonista, como miembro de todo el directorio de Barcelona Sporting Club, ¿cómo ve el equipo de cara a este año? El equipo que viene bien en la Florida CAC y que ya prácticamente estamos a nada de una noche amarilla, jugadores que se van, jugadores que han llegado, ¿qué potencialmente, o cómo lo ve potencialmente al equipo de cara al 2018? Bueno, indiscutiblemente, si uno analiza contratación por contratación los nuevos jugadores que están viniendo, son de primer nivel, cualquier equipo en el mundo quisiera contar con esos jugadores. Siempre en fútbol depende el engranaje que tenga cada uno de ellos dentro del grupo, pero de lo que conozco y de lo que he visto también, creo que se está formando un gran grupo de jugadores con un muy buen ambiente, que es lo principal dentro de un equipo de fútbol y como barcelonista, obviamente, lo que espero es que este año podamos llegar a la meta que aparte de conseguir el campeonato nacional, podamos lograr un título internacional. La sudamericana. La sudamericana sería un gran premio para toda esa hinchada que nunca ha dejado de confiar en la dirigencia y en los jugadores que tenemos. Creo que el plantel, si uno lo compara con el año pasado, la base de jugadores igual que el año antepasado, se ha mantenido, no se ha desarmado el equipo para nada y más bien en ciertas posiciones se ha reforzado que es lo que hemos requerido. Entonces, creo que la comisión de fútbol en ese sentido ha hecho una gran labor de contratación de refuerzos. Faltan casi dos años para las elecciones de Barcelona. Yo no quiero comprometerlo, pero en estas últimas semanas, podría decir ciertamente, hay mucho rumor, muchas cosas que ciertamente tratan de desestabilizar a la elección de Barcelona. Yo no le voy a preguntar si son cosas verdades o en este caso mentiras, pero lo que sí quiero es que usted, a través de esa cámara, le diga al hincha de Barcelona, al hincha general que está viéndonos por esta pantalla y el que seguramente nos verá luego en hinchamarillo.com de que ustedes como directivos están sólidos, que están bien, que están trabajando, que están comprometidos de cara ya a las elecciones del 2019 que seguramente todavía falta mucho y que hasta ese entonces el Barcelona seguirá consiguiendo éxito. Yo lo que quiero es que usted le diga al hincha de Barcelona que están muy bien y que están trabajando ya para lo que se viene. Bueno, hay mucha gente que se disfraza de hincha y lo que le gusta siempre es pescar a río revuelto. En el momento que se logra un título están cerca de la foto, en el momento que no se logra un título están del lado contrario tratando de desestabilizar. Realmente, yo de lo que conozco y de lo que he visto, ninguna de estas declaraciones tienen sustento ni fundamento de las que comentas tú que últimamente han estado tratando de desestabilizar. El equipo y la dirigencia como siempre están muy unidos. Lo que estamos pensando siempre es en el objetivo inmediato que es el título y ganar el campeonato 2018 y lograr el título internacional como te decía. Y de ahí lo que la gente pueda comentar o no pueda comentar realmente nos tiene sin cuidado porque sabemos que uno cuando está en este tipo de posiciones se expone a las críticas también y a cualquiera de este tipo de desinformación. lo importante siempre es estar informado a través de las cuentas y de las vías en caso de las redes sociales oficiales oficiales así es para que obviamente no haya desinformación como en algún momento que se filtró algún documento con unos números que no daban ni pie ni cabeza en cuanto al informe económico así es no tenía nada que ver con la realidad entonces eso es lo que digo no realmente es lo que busca desestabilizar una dirigencia y a un equipo y lo que más pena da es que son supuestamente desestabilizadores disfrazados de barcelonistas y que muchos entiendo yo pecando un poco de infinito muchos ex dirigentes que estaban dentro del director de Barcelona pero bueno en fin lo importante es que ya este 2018 va a ser esperemos que así lo sea bastante bueno en cuanto al primer equipo y en cuanto a las formativas como lo hemos conversado muy bien con Javier Salén algo que de repente se me quede ahí que usted tenga que contarle a la gente o estamos ahí todo bien no todo bien más bien como siempre agradecerle Julio agradecerle a Vito a todo el equipo que hace y que forma parte de Vito TV siempre el apoyo que nos brindan como digo es fundamental siempre recibir ese respaldo para poder continuar con esta labor ardua que a veces es un poco invisible que es la de formar a los jugadores porque todo el mundo siempre está concentrado en el primer plantel y todo este trabajo previo que se hace en el tema de formativas gracias a ustedes lo podemos difundir y eso ahí es importante para que la hinchada esté tranquila de que estamos siempre pendientes de la formación de nuestros chicos y espero a fin de año poder estar sentado aquí al lado tuyo celebrando ya el ascenso a la primera vez que es espectacular así es y poder tener nuestro equipo filial como estoreros en la primera del próximo año que eso implica muchísimos beneficios adicionales como poder mantener un nivel de competencia regular durante todo el año y también poder traer extranjeros jóvenes que puedan foguearse acá previo a un costo bajo previo a poder llegar al primer equipo y luego obviamente poderlos vender al exterior entonces hay muchos beneficios implícitos dentro del ascenso y por eso vamos a luchar este año con todas las fuerzas para poder estar en el 2019 en la primera vez bueno ese trabajo silencioso justamente que hacen ustedes en las formativas detrás del primer equipo es justamente lo que le hará fruto de cara al futuro a Barcelona Sporting Club señores nos vamos estamos cerrando el miércoles ya mañana jueves y ya cerrando esta última semana previo ya lo que será la gran noche amarilla del Barcelona Sporting Club que tenga una excelente tarde